En donde nosotros, desde los 1800 metros que estamos acá, vamos a llegar hasta los 3348 metros, ¿sí? Originalmente el nombre era la Cuesta de la Dormida del Obispo, ¿sí? En el recordatorio a Julián de Cortázar, o Julián de Cortázar, que fue obispo de Salta, ¿sí? Él tenía que llegar a Cachi para evangelizar a los aborígenes que quedaban y dar la bendición al pueblo, ¿sí? Entonces él, al llegar acá al pie de la cuesta, tenía que trepar, ¿sí? Para salir al Valle Cachi aquí, y él ya diseña o idea lo que es el 70% de la actual Cuesta de los Obispo, ¿sí? Un camino zigzagueante, un camino serpenteante, para poder ganar altura sin esforzar a los animales que venían arreando las carretas y la misma gente que venían caminando, ¿sí? Entonces él ya diseña este tramo, digamos, sinoso para subir la Cuesta de los Obispo. Por supuesto que esto le llevó varios días y varias noches que tuvo que pernotar en el camino, por lo tanto se la conocía como la Cuesta de la Dormida de los Obispo, ¿sí? Después se le cambia el nombre y queda simplemente como la conocemos ahora, Cuesta de los Obispo. Tanto la quebrada de Escoipe como la Cuesta de los Obispo, siempre han sido pasos naturales de comunicación para unir el Valle de Lerma, de donde nosotros venimos, con el Valle Calchaquí, ¿sí? Primero es de los aborígenes asentados en estos valles que tenían, digamos, o pertenecían a la misma nación, los viaguitas, ¿sí? Los pulares, los chichuanas en el Valle de Lerma, con los viaguitas calchaquí en el Valle Calchaquí, ¿sí? Entonces, para comunicarse entre estos grupos, siempre han utilizado estos caminos de comunicación, ¿sí? Generalmente ellos lo hacían...